Tengo que decir que el juego está muy bien Estoy hablando de Black Ops 6 Si le sacan el skill base matchmaking Va a estar espectacular Y ya tenemos que decir que esta skin está bastante bien Una Val 27 Malicia abisal Let's move Hola chicos soy Ether que estamos en la tienda de Modern Warfare 3 y Warzone Porque agregaron estos nuevos packs que ya salieron hace unos días Pero me estuve colgando porque les cuento lo que pasó Para conseguir acceso a la beta de Black Ops 6 Me conseguí el Game Pass de Xbox Y cuando me lo conseguí tuve acceso ilimitado a Diablo 4 Que no lo había jugado y me senté para ver como era Y estuve como 3 días enchufado ahí y no lo pude soltar Así que bueno ya me curé de eso Y ahora vamos a ver estos packs nuevos que agregaron para Modern Warfare 3 Tenemos el Tracer Pack Mimicry Mastercraft Que está bastante bien Y tenemos este otro We Life Wanted Swansong Tracer Pack Creo que lo dije bien Y por último acaban de agregar este Horseman Leviathan Tracer Pack Ultra Skin Para que primero vemos que nos dieron un gift pack Vamos a ver que tiene Tenemos un emblemita que está muy bueno gracias Y por último una tarjeta de visita micrófono activo Listo ya reclamamos nuestro regalito Vamos a ver este pack Horseman Leviathan Tracer Pack Ultra Skin Vamos a ver la skin para Banshee Ok se la ve muy bonita ella Ah miren el pelo son los tentáculos de ese bicho que tiene en la cabeza No me había dado cuenta Pensé que era una gorra no Es un pulpo repugnante que tiene en la cabeza No sé si es una especie de avatar o que caranche Tiene unos pinches que le salen del brazo Esas luces bioluminescentes Ah tiene un cangrejo en el pecho Es una cosa medio rara Mucho mucho no me termina de convencer No está mal pero tampoco está bien Tenemos una Val 27 Malicia Abisal Que tiene trazadoras de terror de Tarsofobia Y desmembramiento de Mega Hidro Tarsofobia Creo que es el miedo al agua Y además nos trae una RGL 80 que es este lanzapepos Que también tiene trazadoras de terror Tarsofobia Vamos a ver como son las trazadoras Uh Explota en agua Ok 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 No me disgusta Está bien Está bien Además la skin del arma está bastante cool Vamos a ver que es lo que trae La Val 27 con Cañón Boca de cañón Acople cargador Y una culata Ok No necesitas nada más para esta arma Está buena Está buena Está buena Me gusta Vamos con la RGL 80 A ver como es el efecto que tiene al disparar Está bueno Lo que pasa es que tienes que pegarle Está bueno Está bueno Me gusta El efecto está muy bien logrado Explota en agua Y sale volando Tenemos también adhesivo grande Calcomanía de arma Emblema Y por último Una pantalla de carga Jinetes Leviathan Sale 2400CP Lo voy a probar Hasta ahí nomás Un 7 Porque la skin mucho No me termina de convencer El efecto está bueno Es una Val 27 No está nada mal Y el efecto que tiene la RGL 80 Cuando explota El bicho está espectacular Sale volando Y me parece que está genial Buenísimo Vamos a ver primero El Mimicree Que salió hace unos días Tenemos que decir Que esta skin está bastante bien La veo muy blanca O sea Ahí le subimos los gráficos al máximo Y se sigue viendo parecido El arma no es de lo mejor Es una Brubem MK9 Pero la skin está impresionante Tenemos unos ojitos ahí La mira esta Que está muy bien Con los dientitos Tenemos también Este acople de empuñadura Está muy bien la skin La verdad que Me gusta una banda Lamentablemente No es un arma Que yo diga Bueno me la pongo Y reviento Me divierto mucho Jugando con ella No la verdad que no No me pasa Es más Cada vez que la uso Me revientan Y en fin Trae mira Acople Kit de conversión Y empuñadura trasera Está bastante Bastante buena La skin Trae también una Enforcer Que también está Muy buena La skin Tiene el mismo efecto De trazadoras De secreción De mala oclusión Y desmembramiento De destripamiento Espeluznante Que está increíble Vamos a verlo Esto es lo que yo quiero Ver cuando pido Ver un efecto De desmembramiento Que explota el cuerpo No pido menos Para la bruem Lo mismo Explota el cuerpo Y queda la mitad Está increíble Creo que es lo mejor Lo mejor Es un 10 Este efecto De desmembramiento Y las trazadoras No se quedan Para nada atrás Además nos trae También una Surrender Tenemos una Espada Tajo mutante Parece que tiene El mismo efecto Y explota el cuerpo De enemigo Excelente Además tenemos Tarjeta de visita Adhesivo grande Amuleto de arma Y por último Pantalla de carga Sale 2000 CP Está muy bien El efecto De desmembramiento Y las trazadoras Tiene 3 armas No son las mejores De todas Pero la espada Está muy bien Vamos a dejarle Un puntaje de 8 Porque la skin Las trazadoras El precio Está bastante bien Lamentablemente No son las armas Que uno esperaría Que te den Pero está bien También agregaron Este Will Life Wanted Swanson Tracer pack Es un cisne blanco Con pico naranja Es horrible A mi no me gusta Para nada Una skin Para shaver También tenemos Una pullem yacht Que nos trae Esto Cañón Acople Carregador Empuñadora Trasera Y culata Ok Una DM56 Que nos va a venir Con estos accesorios Mira cañón Acople Para apuntar Más rápido Peine Y por último Culata Vamos a ver El efecto de trazadoras De cisne Joven gris Es lo mismo Que el pack Anterior De dibujitos De la 141 Ok Y lo mismo Para la DM56 Además nos trae Un adhesivo grande Calcomanía de arma Emblema Y por último Y por último Una pantalla de carga Le voy a poner un puntaje De 6 Porque no me gusta Para nada Es más Le pondría un puntaje De 5 Verdaderamente No me gusta Y en fin chicos Estos son los packs Que agregaron En la tienda También lanzaron Hace un ratito Un trailer El próximo evento De The Haunting Que va a estar Bastante bien A un aparecido Terrifer Y otros más Por ahí Que parecen Que están bastante bien Es lo mismo De todos los años Pero por suerte Ese evento Nunca defrauda Y como ya les había dicho El Game Pass Para PC Trae un montón De juegos Que podemos jugar Yo no tenía El Diablo 4 Y me lo puse a jugar Y bueno Me clavé Todo el fin de semana Jugando el Diablo 4 Además de la beta Y sus problemas Que estuvo bastante bien Tengo que decir Que el juego está Muy bien Estoy hablando De Black Ops 6 Si le sacan El Skill Base Matchmaking Va a estar Espectacular Y va a ser Muy pero muy Divertido Me sorprendió Me divertí Un montón Como hacía mucho No me divertía En un juego Y creo que es Uno de los mejores Colos de útil Que van a sacar En los últimos años Si es Con claramente Sus políticas Para vender más Y para despedirlos Los dejo con el trailer De The Haunting Of Verdunx No mentira Ojalá sea de Verdunx Es The Haunting Así que Nos vemos Let's move Come camber up Move Rocket come in Enemy moving Hustle spotted Anyone have eyes on it Report ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!